Música Y si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te vería Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te vería Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te vería Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te voy a ir Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te voy a ir Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te voy a ir Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te voy a ir Si tengo aceite, guanadilla, oh, cuando te cogí marcha yo no te voy a ir Música ¡Gracias! ¡Gracias!